¡Suscríbete! No se ¿Por qué me he sentido deians? ¡Suscríbete! No sé, yo La mujer está abusando de él Está dando golpe a una correa ¿Dónde está? Ahí está Vamos para de las plantas que cayeron noches, tres gente cayeron en la planta ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 Si viene un caléco del 3 y un casco me avisa Caléco y un casco del 3 Casi nada tu quieres desgraciado Habian dos Habian dos Dos entradas pero la otra me dieron copyright Por la música que tenia Ok Dispararon Tiene un carro Dispararon con un... Cuatro tifo A la roca grande que esta... Pero estan subiendo ya Tres estan subiendo creo No podemos poner mucho aqui Esta de atras Ya Eso iba a decir Aqui lo veo al frente de mi Ahí Nos quitan ¿Fue la cabeza ese? Ahí en el punto amarillo esta Empece a buscar Por hack Praticando todos estos dias Desde que he conseguido He pegado un tio Tengo que practicar tambien Tengo que practicar tambien para pegar mas tir Hay un carrito ahí Tumbe a otro Que venia corriendo para arriba de mi Esta tumbado aqui Tengo uno arriba de mi Arriba de mi roca No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Me voy atras Cuidado Ahí me disparo ese que esta arriba de ti No uno aqui Fantástico que me disparo Nice voy para allá Anthony Por aqui me disparo uno Por aqui me disparo uno con un M4 Un car Como por esta piedra Es puro Edi paletito se echo para atras Se echo para atras Se echo para atras Metio ahí a mano izquierda Se fue se fue se fue Ya le va Va por aqui va por ahi Va para aca Anthony Ven Esta subiendo como para aca Al 310 Debe tenerlo ahi Ven ven los de aca atras Como de ahi que atras Ah los de que tumbé aca atras Si pero que el subio por aqui ven Esta dando la vuelta por aqui al frente de mi Mira aqui donde esta Aquí esta Aquí esta Aquí esta Miralo aqui donde esta Edi Esta alla arriba En la roca esta Vuelto Pero que ha pasado Estaba poniéndome una jaringoyo Me di uno de atras Creo que fue el que le volaron la El que Lenin le volo la cabeza Hay un compensador Edis Silencio 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 No lo voy a poder disparar Se van a pegar esa vaina No fueron Tony lo asusto Se apiaron Se apiaron al 230 Ah por ahi estan Ah por ahi estan Estaba cayendo el E2 en la montaña Esos panes Bueno ya les cayendo Ahí lo voy Cubranse Cubranse Van a empezar a disparar a ti Van a empezar a disparar a ti A esta distancia probablemente no la estas haciendo Coño el corta de arma no sirve Este es el otro No y ahi mismo cuando le disparé ahi mismo se movio mano Solo que lo ibamos a tumbar Diablo Tu tienes una Que era una del Ocho aqui hay una Si tengo una Ok Atras De arriba Trae uno Aqui atras Atras donde le matamos a los tigres Le di en la cabeza Le di Se me metio pa alla Se me metio pa alla Se me metio pa alla A la mayor cabron de arriba Bastis el que el cabron Ellos van avanzando No te apures Yo voy avanzando Yo me voy a ponerme por aqui Cuidado por la derecha tuya Lenin No te apures No te apures No te apures Que duro me dios Tu un vato ese que esta aqui Vela Anthony Si Pero que duro me dios Yo le di Que no lo mate, esta malito Aquí lo escucho, aquí lo escucho Arriba, arriba Cúrate, cura también Ya se murió, se murió Se está buscando, está buscando No, se murió No, todavía no Observen esto Está curando también Sigue, sigue Si, si, te va Espérate, espérate Estoy por ti ahora Anthony, déjame coger la esquina Ahí Cúrate Persona está medio lejito Yo diría que se metieran por power Diría Ah no, hay un hoyo ahí, mira, hay un hoyo ahí Que lo podemos, lo podemos coger Esos son los de la montaña Esos son los de la montaña, ese que se acabó de caer de la montaña Aquí va a ver gente Ustedes saben, ¿verdad? El de arriba de la montaña, ahí se va a tirar el otro Ahí se va a tirar el otro Yo diría que hayan por aquí detrás, pero está bien Ahí va el otro a tirarse de la montaña Son tres Se están disparando los del power Vamos bien, vamos a meternos Así jodemos a los otros Si, los del power lo van a tener que meterse Ustedes lo pueden agarrar ahí En lo que ellos le disparan a los otros de arriba Ahí se tiró uno Ahí se murió el otro Ahí se murió el otro Más cuidado que se pongan ahí arriba Más cuidado que se pongan ahí arriba Más cuidado Buen Anthony Tiro una granada Tiro una, Nate, creo así Estoy de ese lado, Lenin, cuidado Ya yo la vi No sé cuántos son, ten cuidado Hay gente atrás de ellos, allá al fondo Ahí hay uno Mira ahí hay uno Anthony Cambia de mira Anthony Están aquí al lado de nosotros Anthony Hay uno cerca Yo creo que él lo mató Mira allá en el punto amarillo está el que... Mira allá en el punto amarillo está el que... Fajan son ellos tienen que entrar Si, 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 ven ven El tiene que entrar, el tiene que entrar Voy para allá, voy para allá, voy para contigo Tú puedes detenerlo tirándole granada y vaina La voy a guardar para nosotros Para nosotros también Quedan seis Y son enemigos Se ha quedado atrás y hay un resalado o que se yo Lo vi Tiro ahí... Atrás de ese Anthony Cuento full Bueno Voy a ver el otro tiro Da un tiro Mira a la derecha Mira a la derecha antes Digo Lenny Mira a la derecha Es el que mueva al que... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que a uno, tres o dos Ya lo hay arriba en la montaña Anthony Ahí... Ahí... Va para el árbol maybe Ahí... 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 Una a la izquierda... Lenning... Está fuera... Está muerto ese... Está muerto ese... damos un segundo descarga Lenny vete por la izquierda aquí conmigo está super dao antes conmigo